¡Suscríbete al canal! Para el diputado Oscar de los Santos, a favor, en contra, agradeciéndole por cosas que ha hecho durante su gestión, criticándolo porque dicen que no se han visto las obras que él dice que se han hecho en el gobierno del Frente Amplio, a ver por qué él no se vota a bajar el sueldo como diputado. Otra persona que dice la verdad que no sabía que de los Santos donaba su sueldo, de los Santos donó una parte de su sueldo para el fondo que terminó construyendo el CUR, el Audelar, ¿verdad? Hay algunos que dicen, sí, claro, pero con el sueldo que le pagamos todos, con un sueldo público, cualquiera hace altruismo o no, cualquiera hace actos de beneficencia, ¿por qué no saca de su plata personal? Bueno, en definitiva es un salario que percibe por un cargo para el que fue electo. Lo mismo pasó con el ingeniero Antía, que en el periodo anterior, cuando fue intendente, una parte de su sueldo, su esposa se encargaba de ir y entregarlo a organizaciones benéficas, ONG, que necesitaban, recibo mediante y una determinada cantidad del sueldo. Antía decidió también donarlo, es decir, son actitudes que tienen los políticos que para algunos están muy bien vistas, para otros son absolutamente demagógicas, pero bueno, en definitiva, yendo al comentario de la gran cantidad de mensajes, hay absolutamente de todo. Como les decíamos hoy más temprano, el tema de las figuras públicas que generan amores y odios, eso es así, y más en política y ni que hablar en campaña electoral. Marcela González, móvil de la mañana del 11, bueno, esperemos que, ahí está, la vemos en un lugar interior, por suerte, que no se nos está mojando ni se nos va a ingripar. Adelante, Marcela. Marce, realmente, bueno, para contarle a los televidentes, por suerte estamos en la Casa de la Cultura, estamos con Cristian Ortega, ya lo vamos a presentar. Realmente está, el tiempo sigue, como te lo contaba, en el campus municipal hace un ratito, está lloviendo, hay viento, así que estos días, me dicen, pero ¿cómo hoy no te trajiste gabardina ni paraguas? Y decían que iba a llover, bueno, dijeron que iba a llover toda la semana y sin embargo no llovió. Así que bueno, si todavía no salieron de su casa, nosotros le decimos que está lloviendo, que hay viento, que hace frío, así que abrigarse como si fuera invierno y un día de lluvia como si fuera invierno. Estamos con Cristian Ortega, que va a presentar su primer disco este próximo domingo en la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche. Y bueno, es un placer tenerte en la mañana del 11, un artista de acá, de Maldonado. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de presentar el disco este fin de semana. Y bueno, también contento con el trabajo, cómo se vio materializado. Bueno, contanos de qué se trata tu material, cómo son las letras, cómo es la música. Bueno, el disco se llama Solsticio y es un disco de canciones de autor, que son todas canciones compuestas por mí. Las letras son muy personales, porque el lugar de donde compongo es desde la vivencia y como desde la emoción de las cosas que... ¿Te han pasado a vos? Que me pasan, sí. Y bueno, es de raíz folclórica latinoamericana, con un poco de sonoridades más modernas también. ¿Con la producción estaba leyendo de Fabián Marquise? Exactamente. Sí, estuvimos trabajando en... Un gran artista de nuestro departamento. Sí. Estuvo buena la posibilidad de poder grabar un disco, digo, es tu primer disco. Sí, una experiencia muy linda, un gran aprendizaje. Y bueno, con Fabián también estudié. Fue como que una relación, en vez de productor y músico, de amistad. Y bueno, se vio reflejada también en el trabajo y en la música. Bueno, Cristian, para todos los televidentes, el domingo a las 8 de la noche, ¿tiene costo la entrada? Sí, sale 200 pesos la entrada. Y bueno, vamos a estar tocando con toda la banda. En la Casa de la Cultura, ¿no? En la Enfiteada. En la Casa de la Cultura de Maldonado, exactamente. Vamos a estar con toda la banda, que es Pablo Cardoso en batería, Moshi Figueira en bajo y Betina Lain en flauta. Y va a haber varios invitados. ¿Estás feliz en la banda, feliz vos? Sí, muy contento. La verdad que sí. Entonces, la invitación está hecha, ¿no? Para todos los televidentes que vengan a la Casa de la Cultura, entonces, este próximo domingo a las 8 de la noche, una linda salida, 200 pesos a la entrada, para ver este disco que se llama Solsticio. Solsticio. ¿Por qué ese nombre? Tiene que ver el nombre por lo que tiene el significado de solsticio. El solsticio es como una etapa de cambio y también una etapa de siembra y de cosecha, dependiendo del solsticio. Y bueno, yo en lo personal como que generó muchos cambios en mí para el crecimiento y bueno, me encantó el nombre para que transmita eso. Que tengas mucho éxito este domingo y bueno, que sigas haciendo lo que te gusta, que eso es lo importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Marce, nosotros hasta aquí el trabajo del día de hoy. Estamos en la biblioteca de la Casa de la Cultura de Maldonado. Si bien estoy hablando bajito, tal vez esté molestando a alguien que esté leyendo, así que pido las disculpas del caso. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días, en la mañana del 11, que tengan una excelente jornada y a cuidarse del tiempo que está así, lloviendo. Así que si estás como yo, sin paraguas, sin gabardina, bueno, la vas a tener que bancarte todo el día o comprarte un paraguas por ahí. Muy bien, gracias Marcela. Estamos contigo más adelante. Vamos a tener, todavía queda el cierre, ¿verdad? Del móvil. ¿O cerró ahora? ¿Quedó? No, no, no. Ya me despido. Ya cerramos, perfecto, perfecto. Me despedí hasta mañana. Que pase, sí. Así, parecés la reina de la primavera. Chau, 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 chau. Gracias Marcela. Un beso grande. También el abrazo para Marcelo Birrum por el trabajo de este día. Venimos al piso porque vamos a recibir a la señora Giovanna Fernández. Siguen llegando mensajes. Giovanna Fernández que nos va a hablar de Feng Shui. ¿Cómo estás, Giovanna? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Sí, hoy traemos otro tema, pero más que Feng Shui vamos a hablar de cómo simplificar nuestra vida para eliminar el estrés. Me parece que un tema que a esta altura viene muy bien, ya que estamos cerrando, bueno, falta poco ya para terminar el año. Y muchos de nosotros venimos con una carga, ¿verdad? Energética pesada, de mucha, bueno, estrés, ¿verdad? Así que, bueno, ese va a ser el tema de hoy. Algunos tips que ustedes puedan utilizar para que, bueno, la vida sea un poquito más simple y puedan crear nuevos hábitos, ¿no? Que les va a permitir a ustedes sentirse mejor. Y algo que yo siempre les comparto a ustedes con respecto al Feng Shui es que si nosotros eliminamos el desorden, ¿verdad? Creamos un flujo energético muy positivo. Y esto lo podemos trasladar a lo que es la parte mental y la parte emocional. Podemos hacer eso mismo, eliminar todo ese desorden para que de esa forma nosotros no nos sientamos que estamos abrumados, que el estrés invade nuestra vida. Así que básicamente te les voy a compartir esos pequeños tips para crear un flujo energético que les permita, bueno, sentirse mejor y sentirse capaces de poder lidiar con lo que son las obligaciones y lo que son también, ¿verdad? Toda la, bueno, las cosas que diariamente tenemos que realizar. Bueno, lo primero. El primer tip tiene que ver con visualizar ese día perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros como que tenemos un ideal a veces de lo que queremos de nuestro día, de nuestro día a día, pero por lo general no somos conscientes hasta qué punto. Entonces, por ejemplo, visualizar. ¿Cómo quieres ser ese día? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tu día para ti, un día ideal es pasar quizás más tiempo con tu familia, ya visualizarlo y definirlo. Eso es bien importante. O quizás tener un día de oficina más productivo. Pero sí darte cuenta cuál es tu prioridad. Eso me parece que es sumamente importante. Lo segundo. Bien, ¿qué es importante para mí? De esa forma tú puedes canalizar mejor la energía, saber cuál es tu prioridad. Y también eso te permite, tipo, hacer un alto y decir no. Quizás a ciertos compromisos que tú mismo te impones o te quieren imponer. Y eso, por supuesto, cuando tú tienes cosas para hacer que sabes que son importantes y viene ese compromiso, y a veces de un amigo, de un familiar, y por no quedar mal tú dices que sí, bueno, es importante que empieces a decir no. Esto no porque no está alineado con lo que es mi prioridad. Eso es sumamente importante y va a hacer que tu día a día sea mucho más simple y mucho más eficiente. Ahora, hay tareas que, por supuesto, en el día a día, por lo general tenemos muchas, ¿no? Pero es importante, y esto yo ya lo había compartido otras veces, como que agendar, bueno, de uno a tres tareas que tú sepas que, bueno, que tienes que hacerlas porque tienen una gran prioridad. Y escribirlas y de esa forma tú vas a canalizar también esa energía en esas tareas. Y aquello que no tiene tanta prioridad, eliminarlo. De esa forma te vas a dar cuenta que, si bien no vas a poder realizar todo, porque a veces es imposible, sí aquello que enfoque tu energía lo vas a poder realizar. Y eso te va a hacerte sentir a ti mucho mejor. No vas a sentir que estás abrumado. Y, por supuesto, es una tarea a la vez. No tratar de, bueno, acaparar todo porque es muy difícil hacerlo. Por lo tanto, siempre un paso a la vez y de esa forma vas a sentirte mejor en este día a día, ¿no? Hacer las cosas mucho más simples y más eficientes. Así que, básicamente, esos son los tips que tengo para compartirles en el día de hoy. Y, bueno, y hacerles una invitación, por supuesto, ya que ya este mes de noviembre voy a estar cerrando algunos de mis talleres. Y uno de ellos es el taller para la abundancia, que es un taller muy especial que yo hace seis años que lo vengo realizando. Y, bueno, y en este 2019 voy a, justamente ahora el 24 de octubre, voy a estar realizando el último taller del año. Y también va a ser el último en esta modalidad, que es una modalidad bastante asistida, que yo estoy acompañándolos durante los 28 días. Ya después la modalidad de este curso va a cambiar. Así que, aquellas personas que quieren transformar su energía, que realmente quieren empezar a, bueno, poner en práctica el Feng Shui para traer mayor abundancia, esta es la última oportunidad, por decirlo así, para participar de este año y de esta modalidad. Así que, aquellas personas que deseen se pueden comunicar a través de mi celular, 094-191-375. Y de esa forma participar de esta última experiencia para, del año, para traer abundancia. ¿Qué te parece, Marcelo? Muy bien, impecable. Interesante. Y para, obviamente, para terminar, si no me van a matar. Bueno, estoy vestida por María Latela. Así que, muchísimas gracias. Diseño exclusivo de María. María Latela. Como siempre, Jenny, estilista, que arregla mi cabello y Fanny Yasure, que me maquilla. Así que, ahora sí, cumplimos con todo. Con todos los créditos, con todos los agradecimientos. Cerramos el espacio con Giovanna. Muchas gracias, Giovanna. Nos vemos en la próxima. Gracias a toda la gente que escribe mensajes. Hay gente que dice, buenísimo el debate entre De Los Santos y Antía. Te tengo fe, Marcelo. Yo también me tengo fe. El tema es que nos den bolilla. Haga la gestión. Dice, hagan la gestión. Bueno, la gestión la vamos a hacer, ¿verdad, Laura? Ahora, obviamente, el intento lo vamos a hacer. No sabemos si fructificará o no. Bueno, gente que sigue criticando a De Los Santos, gente que sigue criticando a Antía, que habla a favor de Los Santos, que habla a favor de Antía. Hay una señora que dice, bueno, estoy escuchando la entrevista con De Los Santos y está diciendo exactamente lo mismo que la última vez que estuvo. ¿Para qué lo llevan? ¿Para que cuente siempre lo mismo? Yo pensé que, la verdad, que no se iban a volcar, pero la verdad, lo digo con respeto, pero esto es algo que vemos de nuestra casa. Yo a la señora le digo que, también ayer cuando estuvo Antía, había estado, no sé, hace un par de meses y había estado hace cinco meses, y más o menos los entrevistados siempre tratan de, las cosas que quieren decir, tratan de decirlas. Es decir, De Los Santos habrá dicho algunas cosas que ya había reiterado en la entrevista anterior, pero hubo otros temas de los que hablamos que no habíamos tocado y también otras visiones. Han cambiado los escenarios políticos en los últimos tiempos, por lo tanto, me parece que siempre, más allá de que el invitado se reitere, siempre hay algo nuevo para escuchar, algo nuevo para preguntar y para que el entrevistado conteste. De todas maneras, muy bienvenidos todos los mensajes. Hasta ahora, toda la gente muy respetuosa, más allá de que hay gente que discrepa totalmente con un invitado, con el entrevistado, con el conductor, en este caso yo, pero con mucho respeto y eso siempre es bienvenido. ¿Me vas a enloquecer con ese cartel? Por favor. Me ponen un cartel psicodélico, allí me lo sacuden para que yo me vaya a la tanda. Apurate, nos vamos a la pausa, ya volvemos. 12 y 39 del mediodía.